Vanguardista, transgresora, eclíctica y rompedora. Lo nunca ha visto en el Museo Vázquez Díaz de Nerva en sus casi 20 años de existencia. Así es, con mucho busto, la nueva exposición colectiva que se muestra en el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de la localidad minera tras el éxito obtenido en las exposiciones realizadas en Trigueros y Sevilla. Al acto de inauguración, presidido por el director del Museo, Juan Alfonso Barba, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Nerva y Cidodo Durán, y los creadores, Juan Manuel Seisdedos y Javier Fito, acudieron muchos de los artistas que participan en este original proyecto. Nueva propuesta del Museo Vázquez Díaz, que hoy nos acompaña José Manuel Seisdedos, que fue uno de conjunto con Lourdes, los idearios de esta exposición y los que nos llamaron a los artistas para decir que hiciéramos lo que quisiéramos con los bustos. Los bustos estaban todos, venían de un almacén, ¿no?, en desecho o algo así. Y ahora veréis las propuestas, bueno, algunos de ellos sois los propios autores, ¿no? También Javier Fito, porque después del centro de harina de otro costal en Triguero, pasó a la sala Anticuarium en Sevilla, y quedó espectacular aquella propuesta también, y espero que esta, aunque diferente, en cada sitio es diferente la exposición, aunque sean las mismas piezas las que exponemos, ¿no? Y nada, yo agradecerles a ambos la posibilidad que nos brindaron desde el principio al museo para hacer esta exposición, que me parece absolutamente creativa y dispar, absolutamente reivindicativa también, y desde el punto de vista de cada uno. Bueno, un poco abundando en lo que ya Juan ha anticipado, que esta exposición tiene vida propia, porque, bueno, realmente la idea parte de Lourdes, que ve una empresa que tiene unos maniquíes que nos los vendían muy baratos, y había un montón de maniquíes, entonces nos arriesgamos, lo compramos, y la idea surgió de ellas realmente, que yo la apoyé entusiastamente, de repartir la figura, esos maniquíes, entre una serie de artistas, para que hicieran con ellas lo que quisieran, podían hasta romperlos si querían, pero, bueno, afortunadamente hicieron cosas muy bonitas la mayoría, y más que bonitas, interesantes. Se unió un grupo, empezamos con un grupo de Huelva, se unió un grupo de Sevilla, y salió una mezcla estupenda, ahí lo veréis ahora. Y, bueno, esto va adquiriendo su propia personalidad, porque cada vez que se hace un rodaje esto, pues se crean nuevas conexiones con gente nueva, con sitios nuevos, realmente hay muchas diferencias entre, cuando se expone en un sitio o en otro, el edificio, el local, la gente que asiste, pues también marcan la personalidad de la exposición. Y nada más que eso, pues agradecer a los que estéis aquí, y a Juan, la hospitalidad, y al museo, y a Nerva, la hospitalidad que le ha dado la exposición, que es muy de agradecer, y eso contribuye también a que tengan un rodaje más rico. Y le paso a Fito la palabra. Muy bien, yo primero dar las gracias al ayuntamiento de aquí de Nerva, porque, tanto a nivel político como técnico, me parece muy interesante que se arriesgue, que se busquen novedades en el arte, que se busquen procesos nuevos, ¿no? Entonces, un museo de la categoría del que tenemos aquí, con un autor tan importante como es Vázquez Díaz, en la provincia de Huelva, creo que esta exposición es una aportación importante a esta comarca, a todo lo que es la cuenca minera, y que ofrece unas posibilidades tremendas, que me pueden merecer la pena hasta hacer visitas escolares, a centros, a asociaciones, y es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, creo que habéis hecho una buena apuesta, y una apuesta, que podemos decir, Made in Huelva, ¿no? Con algo tan, tan, tan importante como es la trayectoria pictórica de Juan Manuel Seisdedo, ¿no? En esta provincia, que no solo ya como pintor y como creador, sino que como gestor cultural, desde Harina de Otro Costal, junto con Lourdes y con todo un equipo, porque al final está toda la familia, como Lola, Lola Santos en Sevilla, con la que tenemos una gran relación, pues, bueno, pues, han sabido convertir una antigua fábrica de harina en un centro cultural y artístico de primer orden, ¿no? Como es Harina de Otro Costal, ¿no? Yo creo que estas cosas ayudan mucho. En el caso de Trigueros, yo creo que hay mucha gente que conoce que existen ya Trigueros gracias a Harina de Otro Costal. Yo en Sevilla hablo mucho de este proyecto y lo comparo con procesos como el que hemos tenido en la carbonería en Sevilla durante años, cómo se puede transformar un espacio y se pueden hacer tantos proyectos creativos como los que estáis haciendo allí. Así que felicitaros porque, bueno, es una labor en lo musical, en el mundo de la literatura, del teatro, de las artes plásticas, de encuentros. Yo recuerdo haber estado en un roqueo de un atún allí y convertir eso en una obra de arte, ¿no? Así que, que daros la enhorabuena y la creatividad, la creatividad de esta familia, esta familia tan especial. Y voy a felicitar a la familia Santos en Huelva porque son muy especiales, toda esta familia tan, esta estirpe tan creativa. Eso por un lado. Por otro, yo creo que decir que estos proyectos son muy interesantes. A veces las administraciones nos faltan un poco de creatividad, ¿no? Yo vengo aquí como técnico de cultura del Ayuntamiento de Sevilla y como coordinador del Museo Antiquarium, que está en la Plaza de la Encarnación, debajo de la seta, y que un museo tiene 4.500 metros y una sala de 500 metros, ¿no? Pero yo lo que sí le dije a los políticos con los que trabajo, digo, es un museo arqueológico. Yo no soy un conservador, no soy un profesional de la arqueología, soy un gestor cultural. Y una de las cosas que les planteaba era que ese espacio estuviese vivo, que fuese un ágora entre el pasado y el presente de la ciudad. Y esos 500, ese espacio de esos 500 metros de diseño lo permiten, lo permiten con todas estas actividades. Porque si no, los museos, ¿qué son? Los museos, si no, el museo tiene que estar vivo, tiene que tener una actualidad, tiene que tener acciones temporales, exposiciones. Y, bueno, yo creo que esa es la virtud que podemos hacer con todas estas infraestructuras culturales, darle esa vida, ¿no? Y, entonces, este proyecto tiene cosas muy interesantes. Primero, que parte de una iniciativa privada que nos implica, que nos motiva, que nos ayuda a las administraciones a crear cosas nuevas. Entonces, esa colaboración entre lo privado y lo público, ¿no? Después, ha conseguido, que ahí tuvo una labor muy importante Lola, que un proyecto que ha surgido en Huelva haya implicado también al 40% de los creadores o el 20%, no sé cuánto, pero si puede haber por lo menos unos cerca de 20 artistas de Sevilla que han participado. Bueno, ya está creando una relación entre dos provincias, entre dos ciudades, entre dos generaciones artísticas. Y ahora voy a lo generacional. Esto ha sido, ha conseguido algo muy importante, que es que nos reencontremos gente que no nos veíamos hace muchos años, muchos años. O sea que, pues, en el caso de Juan, pero hay muchos artistas también que han participado y que no nos veíamos hace... Entonces, este reencuentro en el arte pues también es muy motivador. Yo creo que son muchas las funciones que cumple y nada, felicitaros. Yo en este caso, pues, pues, creo que podría seguir, si nuestros anfitriones del proyecto quieren, pues que podría seguir rodando y girando por alguna, por alguna otra ciudad de espacio. Y nada, daros las gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenido a Nerva, bienvenido al Museo Vázquez Díaz, a la gente que viene de fuera. Yo tengo... La verdad es que me suscribo bastante a todo lo que has apuntado. Creo que un museo o un sitio que se dedica al arte, si no está vivo, no tiene mucho sentido hoy en día, porque cuando tú, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, me parece una gran idea, es que intentaremos moverla, que los colegios, ofrecérselo a los colegios de la zona, a los institutos, a la escuela de pintura, a la gente que se dedica a esto, para que vengan a verla, la comenten y les den vida, a fin de cuentas, a la exposición. Pues, si tú haces una exposición y la dejas cerrar y el museo siempre tiene la misma propuesta, pues, con una vez que la vea, ya has tenido bastante. Si el museo va cambiando y en eso hay que darle también las gracias y la enhorabuena a Juan, porque tiene siempre la inquietud de buscar propuestas nuevas y de buscar elementos que puedan suscitar interés y eso es de agradecer, porque hoy en día el turismo es un valor que queremos que sea, que esté en alza también en estas tierras y la propuesta que se ha llevado a FITU y que es un nervo a un universo de color. Habéis visto el tema de los naranjos, del paseo, que fue una idea también de Juan y del colectivo de gente con la que se mueve y no deja de ser eso, no deja de ser poner la cultura como un elemento no solo de creación y de arte, sino también de valor añadido, de valor económico, gente que venga, hay miles de fotografías con esos naranjos moviéndose por las redes, de gente que ha venido, la ha llamado la atención y bueno, antes hablábamos de que teníamos que seguir en esa línea y evidentemente esto es algo distinto, una exposición muy original en el sentido de que se sale un poco de los marcos tanto estéticos como de la valoración propia, se sale del lienzo, se sale de instalaciones más al uso y creo que llega a un simbolismo importante, al universo femenino, a lo que es la mujer en nuestra cultura, a la importancia que tiene la mujer en el arte y en la creación, yo no los he contado, pero estaría por apostar sin saberlo que hay más mujeres que hombres en esa lista de creadores, seguro, porque cada vez la sensibilidad de la mujer destaca más en esas tareas, ¿no? Entonces, el arte y la pintura que en muchas épocas ha sido patrimonio del hombre y los pintores famosos pues podemos relacionarlo y la mayoría van a ser hombres, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el mundo del arte está más cerca de ese simbolismo femenino. Y también, hablando con Juan, me comentó que en el transcurso de la exposición en Sevilla también pasó lo de los lamentables sucesos, el asesinato de las chicas estas que estaban aquí, en el Instituto de Laura y también se impregnó esta exposición de esos momentos y de ese dolor que tanto a nosotros porque estaba aquí como a todo el mundo que ha tenido la ocasión de seguirlo pues le produjo que alguien tan joven y con tanta vida por delante fuera víctima de esos sucesos tan lamentables. De esta forma, agradeceros porque muchos sois autores de esto, agradecerlo a José Manuel porque es un amigo, uno de los mayores amigos que tiene este museo siempre que lo hemos llamado a venir tanto a mostrar su obra como a participar como jurado en certámenes como a todos como incluso de espectadores y esperemos que mucha gente de nuestro pueblo de nuestra zona pues a través de las cámaras de televisión y demás pues se vayan animando a que durante este mes y pico que vamos a tener esta exposición se vayan acercando y se vayan intentaremos también ponerla en valor a través de Fundación Río Tinto que la verdad es que están haciendo una labor de promoción turística de la zona tremenda tanto el ferrocarril como otros enclaves como Peña de Orri y demás está trayendo a muchísimos visitantes pues intentaremos que esto también sea un elemento de visita un elemento referencial esta exposición yo creo que a nadie va a dejar impasible yo no he querido entrar a verla por deleitarme después porque me gusta hacerlo así soy muy tradicional en el tema de las exposiciones esta como entras en el museo y te la encuentras ya prácticamente a la puerta pues no hemos tenido más remedio que verla pero estoy deseoso de verla de disfrutarla y yo creo que no va a dejar indiferente a nadie vamos a tener a mucha gente que el boca a boca va a hacer que haya gente que venga a verla al museo así que gracias a todos bienvenido y vamos a pasar a la sala a ver las obras que es lo que nos reúne hoy aquí ninguno de ellos pudo ocultar su satisfacción por el resultado obtenido la obra de camino abre esta exposición que no deja indiferente a nadie con un manequí cubierto de folios empapados en rojo sangre provisto de unas impresionantes salas que dan la bienvenida al visitante a sus pies una foto de Laura Luelmo la joven profesora de dibujo del IES Vázquez Díaz de Nerva cuyo asesinato se conocía en el momento en el que esta misma exposición se inauguraba en Sevilla cada uno de los manequíes se lleva un lazo negro en señal de duelo por la docente Zamorana los hay elaborados en plástico como el de Juanma Vidal o el de botones de Manuel Pérez también el doble realizado con piezas de cerámicas de Marta de Pablos que nada tienen que envidiar a las propuestas de alta costura otros se apoyan en la palabra para rescatar la memoria histórica o buscar una reflexión que dé sentido a su existencia como el de Ángeles de la Torre o Pepa Viruela los hay de todos los colores y para todos los gustos cada uno de ellos expresa un sentimiento una pasión una forma de ver y practicar la vida medio centenar de artistas onubenses y sevillanos antiguos alumnos de Bellas Artes de la Facultad de Sevilla participan en esta nueva propuesta idea original del Centro de Arte Harina de Otro Costal de Trigueros en el que decenas de maniquíes cobran vida propia tras pasar por las manos de sus creadores al utilizarlos como soporte para sus obras a través del poema de Miguel Hernández no cesará este rayo que me habita el corazón de esas esperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras donde el metal más fresco se marchita entonces bueno pues todo está lleno de poemas Dejarme la esperanza Triste hombre si no mueren de amores El corazón es una puerta que se abre y se cierra pues habla de eso de cómo necesitamos saber para comprender quiénes somos pues dónde y quién quién son los que los que han muerto y no sabemos dónde están o sea necesitamos recuperar esa memoria que nos que nos han quitado y bueno pues el homenaje a Miguel Hernández y a todos los que murieron por por algo que era que era importante y que lucharon por la libertad A los artistas muchas veces nos cuesta trabajo explicar la obra cuando yo empecé el busto tenía esa obsesión de forrarlo de botones de nácar porque para mí era como un tributo íntimo y personal bueno a mi madre y por extensión pues a todas esas mujeres que nos criaron cuando pequeños que nos hacía mi madre bueno en concreto ella era costurera bueno le gustaba coser estuvo de pequeña trabajando en un taller de modista y durante toda su vida pues me hizo ropa y siempre se quedaba hasta altas horas por la noche cosiendo y el ruido de la máquina esa singel lo tengo grabado como una banda sonora particular entonces empecé a recopilar botones esta es una obra colectiva yo lo único que he hecho es pegarlo pero la realmente el mérito que tiene es que se ha completado con las aportaciones de bueno un expolio digamos emocional a todos los costureros de mis amigos que mis amigas que les pedía que me que me buscaran botones de nácar en principio mi obsesión era rellenarlo de nácar pero no como son botones valiosos mucha gente casi no los quería dar porque eran los tenían pequeñas cajitas con lacitos guardadas en pequeñas latitas de esta de colacao de botecitos porque no los quería dar porque tenía un recuerdo especial eran de sus abuelos de sus abuelas de sus padres entonces pues bueno esto es una obra colectiva y agradezco pues no sé aquí hay algunas de las participantes que han colaborado dándome botones agradezco esa generosidad de haberme los dado y que formen parte de esta memoria del nácar que se construye aquí la obra yo creo que se construye o se termina cuando la gente le da significado o le busca significado y busca relaciones emocionales con la obra entonces cuando ya se supone que está terminada o que se está terminando cada nueva aventura que tienen las obras este tipo de bustos pues tiene una nueva lectura y por ende pues sigue la obra construyéndose en la memoria y en las emociones que pueda despertar en la gente bueno yo creo que lo más interesante de esta exposición es justamente el punto de partida que es un objeto bastante inanimado y bastante inexpresivo y la cantidad de posibilidades que le hemos dado todos los participantes y en eso estoy muy de acuerdo también con mi compañero que habló antes en donde una obra de arte cuando realmente tiene sentido es cuando es visitada y es mirada por las personas no por sí misma yo he podido tener alguna intención pero me interesaría mucho más las intenciones de los que la miran en principio un objeto tan inanimado como un maniquí yo lo he querido tratar de la forma más orgánica que he podido entonces lo he pintado con las manos no he utilizado brochas ni nada la he acariciado muchísimo y además con tierra con elementos como barro y un poco de pigmento mineral aprovechando que no tiene cabeza le he querido le he querido también dar una dimensión un poco cósmica y entonces la he provisto de una especie de arteria o antena o lo que sea como diciendo que entra hasta el abdomen de la figura como diciendo que el arte es un poco abdominal que no me ha venido muy bien que no tenga cabeza porque realmente es una figura que expresa lo que nos sale de dentro cuando que es donde habitan las emociones y todo eso y poco más os puedo decir esa ha sido mi intencionalidad bueno la idea principal era reflejar un poco porque fue el ahora la hice en junio para la primera exposición que fue en julio y había un momento de cruces de barcas por todo el Mediterráneo una punta a otra entonces buscó un mapa del Mediterráneo que reflejara un poco los cruces y las vías de comunicación entre los dos continentes tanto entre Europa como como África y Asia porque también involucra a Asia y por eso se llama la deriva por el euro porque realmente la gente está la deriva en el agua detrás del euro no sabe dónde va pero bueno va al euro y el único que tiene el maniquí que está todo pintado negro con aerosol negro no tiene nada más que eso solo tiene una figura del símbolo del euro como el único punto que lo guía y lo lleva es casi como su propia brújula y desgraciadamente estas rutas siguen estando hoy vivas y nadie lo ha arreglado y aquí hago un comentario un poco de una reflexión personal de lo que estimo de que pasa entre gobiernos ONGs y gente implicada en todo esto que creo que va a ser cada vez más complicado de resolver y es un poco esa la idea de que estuviese presente en este tema es el mar mediterráneo pero visto desde otra manera y un poco del mar negro que también hay dos pasos por ahí hacia Rumanía bueno nada más espero que esté aquí que los acompañe en toda esta exposición y muchas gracias a los compañeros que han hecho un trabajo magnífico con sus maniquí hemos hecho un trabajo que me gusta muchísimo esta pieza que yo presenté para esta exposición colectiva es un poco el resultado de una serie de años que llevo trabajando con materiales de descomposición súper rápida entre comillas para nosotros pero que a lo largo de la humanidad pues va a costar trabajo ir eliminando de ahí viene un poco que todo para todo lo que nos rodea ahora mismo todo está construido prácticamente a partir de plástico yo intento sacar en la medida que puedo el poquitín de belleza que me parece interesante y ya como estaba diciendo pues eso he investigado con temas de fuego con temas de expansión en fin es un material prácticamente gratuito un material flexible como ninguno a mí me tiene enamorado sé que es una contradicción porque a lo mejor podemos estropear más el mundo de lo que está por tanto consumo de plástico pero bueno mi labor como artista entre comillas es eso es buscar el otro lado de la historia y darle forma no sé un poco eso es todo jugar con el tema de la conservación y la destrucción eso en mi obra siempre se ha ha estado presente quemar romper alargar unir y construir algo a partir de cosas que como ya digo son para consumo súper súper rápido todo lo que nos rodea prácticamente está construido con ese material esto como decía antes Alejandro es una una temática un tanto visceral hay mi pintura es más bien visceral y mi escultura también aunque tienen expresiones diferentes pero son siempre cosas que salen de dentro y cuando uno intenta hacer una cosa pues bulle lo que es lo que es de la niñez de la adolescencia bueno es una mezcla de un cóctel de religiosidad de sexo y todo lo que nos ha animado hasta que uno ya se hace mayorcete pero que queda ahí denso todo y bueno estas manos son un tanto ambiguas y hay quien quien le sugiere que son sus propias manos y quien le sugiere que son unas manos de alguien que hay detrás y bueno pues yo un poco más puedo decir yo creo que la obra tiene que hablar también por sí misma y establecer ese diálogo con los espectadores que es lo que realmente tiene valor en esto del arte cuando cuando el el espectador se recrea o no pero el recrearse un poco es volver a crear la obra que es con la aportación psicológica de cada uno y con el concepto que tenga del arte bueno pues mi obra va sobre verdaderamente es un juego entre dos figuras o dos mujeres artistas que se encuentran y que dentro de esta multitud de disciplinas artísticas diferentes pues se hace la similitud entre una disciplina que vengo reivindicando que es la cerámica para que entre dentro de lo que es el arte contemporáneo y también me baso mucho en el arte reciclado y reciclo en los mismos enmalte y la misma porcelana la misma pasta se recicla y se vuelve a unir y hacen como un juego entre dos personas y lo que tienen ellos es en común en la cerámica el diálogo y la fuerza que lleva la cerámica que es una tradición artesanal que venga en otro formato nuevo y prácticamente pues esa era mi obra y mi inspiración realmente yo lo que hago es escribir poesía entonces ante la idea del busto pues lo que se me ocurrió fue añadir algunos versos de uno de mis poemas y cuando digo que más da haber dejado la piel el alma en el intento pues lo que quiero transmitir es las veces que nos tenemos que reinventar en la vida cuando algo no ha salido como queríamos que saliera pero tener esa capacidad de salir de las cenizas y volver a renacer y y construirnos de nuevo ¿no? a pesar de las heridas que todos llevamos dentro mi obra evidentemente es un homenaje a la mujer puesto que se trata de maniquí y yo me he dejado influenciado mucho mucho no lo que me gusta el mundo clásico y la he titulado Eolia atada y desatada Eolia no era no es un personaje que me he inventado yo por esto que era eolo pero yo lo he querido feminizar y le he llamado Eolia atada y desatada bueno ya la mujer atada y ya es hora de que se desate no tiene más misterio ni más explicación sencillamente como decía antes mi amigo Juan Manuel Seicedo la obra se justifica por sí mismo y lo que he propuesto aquí son nubes también por los clásicos en el mundo de magrino magriniano del surrealismo del cual yo participo mucho porque mi pintura es surrealista y esto es lo que he querido plasmar entonces para que se mueva un poquito que haya viento y que que fluyan las ideas a mi me dio mucha alegría que me invitaran a esta exposición porque no solamente tiene que ver artistas escultores o pintores sino que también artistas fotógrafos y me ha dado mucha alegría de verdad a mi particularmente no me ha importado que la figura sea femenina o masculina creo que he pasado un poco de eso y entonces he forrado el maniquí con fotografías de rostro de personas a las que yo quiero que son amigos míos o está mi padre está ahí alguno de vosotros aquí también mis hermanos muchos amigos y entonces da igual que sea femenino o que sea masculino está ahí y ya está y no tiene más es sencillo es humilde y esta es mi escultura realmente en principio quité la materia que era así como esponjosa que tenía en lo alto para poder trabajar la pintura incluso pegar partes de retazos de otras obras como se trataba de la mujer pues yo le puse dos guiños uno que se utilizó mucho después de la guerra en Estados Unidos donde la mujer un poco le hacía un corte de mangas al patriarcado también detrás tiene una referencia a la mujer en ese sentido un poco más yo no puedo contaros más que me parezco un poco a Fernando Parrilla que un poco son su obra lo que tienen en el busto pues bueno como veréis lleva un INRI es un homenaje a las mujeres a las víctimas y especialmente se lo quiero dedicar en esta ocasión a la era profesora de dibujo profesora de dibujo podría haber sido cualquiera de nosotros que falleció víctima de este patriarcado absurdo en el que nos mantenemos pues bueno está dedicado precisamente a la mujer un poco es aparece con un con una con una tijera clavada una tijera muy moderna pero clavada primero hice una pieza que era como un poquito de diseño y tenía las figuras azules formadas como una parte de modernidad y poco a poco se fue llenando de cuerdas se fue llenando de 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 cuchillos se fue llenando de de tijeras y se convirtió en una crucificada y eso es un poco el homenaje es curioso buscaba una buscaba una una corona de espina y la encontré la encontré es una planta esto se llama le llaman corazón corazón de cristo algo así es una planta espina de cristo si esta planta debe tener cerca de 40 años porque se 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 plantó estaba en la terraza y la la tenía mi padre allí no y se marchitó yo mi padre lo quería mucho pero yo cogí esa planta marchitada y la cogí como un símbolo de final del patriarcado no es decir bueno que no haya más y está de cabeza nada más se trata de una insólita y sorpresiva muestra que a través del arte dan nuevas formas a medios de entrenar de gustos femeninos de maniquíes en desuso a iniciativa de lourdes santos y juan manuel seis dedos se reparte a cada artista un busto con objeto de que hagan de ellos lo que les dé la gana la invitación realizada a esta cincuentena de artistas desde harina de otro costal no ha podido resultar más exitosa el juego interesa y esas formas impersonales se convierten en herramientas para hurgar en los adentros de los artistas salen temas divertidos dramáticos reivindicativos eróticos que se resuelven según cada cual una vitrina de técnicas solidaridades incluso de recuerdos de la infancia que dormían tranquilos tantas cosas y sueños sobre estos cincuenta bustos lo que nos va a dar no 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 no